¿Qué son los elementos adicionales que son subjetivos y que parecen obvios? que contribuyen considerablemente al valor de una obra y no por obvio voy a dejar de mencionarlo. Uno de ellos es indudablemente el estado de conservación. Una obra que se encuentre en perfecto estado de conservación tiene un valor en el mercado mayor que una obra que no la tenga, que no esté tan perfecta. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las obras haya que restaurarlas para que tengan un valor óptimo porque el solo hecho de tocar la obra, de restaurar la obra ya afecta en el valor de la pieza. Entonces lo que hay es que establecer un criterio ponderado. Un criterio ponderado entre cuánto puede contribuir al valor y a la estética de la obra, el hecho de someterla a una limpieza o a una restauración, versus lo que puede significar mantener una obra en el estado original. Por ejemplo, a nivel escultórico, el hecho de tener una obra escultórica, un bronce, una obra patinada en algún tono, por ejemplo dorado, el hecho de mantener la obra brillante, pulida, no contribuye al valor, pensando nosotros que podamos tenerla mucho más limpia, porque la pátina del tiempo contribuye a dar validez de la vejez de la obra y le da un atractivo especial. Por lo tanto, tenemos que ponderar muy bien cuáles son los beneficios y si es necesario restaurar o conservar una obra o someterla a un proceso de restauración para beneficio de la obra en primer lugar y también para beneficio de su precio. Yo personalmente recomiendo que si la obra no tiene un daño que afecte razonablemente, considerablemente, lo que es la estética fundamental de la obra y su corpus, o sea, la integridad de su cuerpo, o sea, la integridad de su lienzo, por ejemplo, que no tenga rotura. En fin, yo recomiendo mantener las obras en el estado en que se encuentran, sin tocarlas, y dejando que el tiempo contribuya al valor, dándole aquel calor que da el tiempo, la pátina del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!